Los bomberos profesionales de Palencia estrenan nuevo camión autobomba. El vehículo completamente dotado y preparado para actuar en cualquier intervención es de última generación y renueva la flota del parque municipal. Se han adquirido también equipos de excarcelación, de respiración autónoma, cámaras técnicas, linternas o nuevos uniformes, gracias a una subvención de más de 850.000 euros. Es un vehículo que nos va a ayudar y a mejorar cómo es el fin de estos fondos, de mejorar el servicio de extinción de incendios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 4 de octubre, día elegido por la Diputación para presentar su programación de animación sociocomunitaria. Hasta 14 actividades destinadas, a cerca de 3.000 usuarios para favorecer el bienestar y dinamizar la vida en los pueblos de la provincia, desde actividades físicas y cognitivas hasta refuerzo educativo para los niños en riesgo de exclusión social. El sector de producción de agua embotellada facturó el pasado año 1.600 millones de euros, encadenando dos años de subidas por encima del 10%. A pesar de estos datos, ha descendido el consumo de agua mineral en los domicilios. Las empresas embotelladoras buscan alternativas en los envases para contribuir con la sostenibilidad del planeta. Una de esas plantas la encontramos en Saldaña, Aguas Virgen del Valle, sacará al mercado una nueva botella 100% biodegradable. Es Beatriz, pide justicia ante una situación que no acaba de entender. Han dado la patria potestad de su hija a su padre desde el pasado día 10 y pese a la negativa de la menor a estar con él. Ella no entiende cómo se ha adoptado esta decisión cuando quedan por resolver dos denuncias, una de malos tratos hacia ella y otra de agresión a la propia menor. Y en deportes, hoy vamos a hablar del próximo rival del Thunder Palencia. Los colegiales buscan su primera victoria en ACB frente a Juventud de Badalona, este club de prestigio con un gran historial de triunfos. Ya sabe lo que es jugar en el pabellón palentino, que no frente al equipo morado. Les vamos a contar esta historia. Hoy, la crónica municipal es protagonista. Por ahí comenzamos. Es un camión autobomba de última generación. Entra a formar parte de la flota de los bomberos profesionales del Ayuntamiento de la Ciudad. El vehículo, que viene completamente equipado, está preparado para cualquier tipo de intervención. Pero no es esa la única adquisición del parque de bomberos de la capital. Se renueva también parte del material con el objetivo de mejorar la seguridad de los profesionales durante las intervenciones y garantizar así un mejor servicio ante cualquier emergencia. Sí, se trata de un camión autobomba de última generación. Viene completamente equipado para que los bomberos profesionales del Parque Municipal de Palencia puedan actuar en cualquier intervención, como escarcelaciones o incendios. Junto al resto de material que también se ha renovado para el parque, como por ejemplo nuevos uniformes, se han invertido más de 850.000 euros. Los bomberos profesionales de la capital estrenan nuevo camión autobomba. Es un vehículo que nos va a ayudar y a mejorar cómo es el fin de estos fondos, de mejorar el servicio de extinción de incendios. Pero no solo eso, porque se han adquirido también equipos de escarcelación, de respiración autónoma, cámaras térmicas, linternas, botas o nuevos uniformes, por un total de 851.000 euros. Son medios materiales que sí o sí este ayuntamiento tenía que adquirir. Son equipos de escarcelación, equipos de respiración autónoma completos, equipos de comunicación, trajes de intervención completos también para clima extremo. Una inversión para ganar en seguridad y garantizar la rápida actuación y eficacia del servicio. Una subvención que sale de los fondos FEDER y está gestionada por la Junta de Castilla y León. Siete meses para todas las fases. Creo que es un tiempo récord donde se pone de manifiesto la eficacia y la eficiencia del servicio de bomberos. Ha habido mucho trabajo, principalmente bien, es verdad, del servicio de extinción de incendios, pero luego todo el servicio de intervención, facturación, tesorería, contratación y secretaría ha estado implicado y, bueno, pues con el esfuerzo de todo el equipo. Como reto pendiente ahora la construcción del prometido nuevo parque de bomberos. Es que es mucho dinero, ahí tenemos que, ahí necesitamos la concurrencia de muchas administraciones. De momento los bomberos del parque municipal cuentan ya con nuevos equipos y un nuevo camión para sus intervenciones. Esta convocatoria ha devuelto a la primera plana de la actualidad el convenio aún sin firmar entre el Ayuntamiento y la Diputación para que los profesionales de la capital puedan atender las posibles urgencias que surjan en el alfoz de la ciudad. Ángeles Armisen ha asegurado hoy que no hay avances ni nuevas noticias en la negociación de ese convenio de los profesionales de Palencia para estos pueblos, los de CK de Palencia, y que se sigue trabajando en alternativas frente a un problema de plantilla. Por su parte, Miriam Andrés niega que este problema exista y asegura que el problema es, en este caso, de la Diputación Provincial. Estamos en un momento intenso, tanto de contactos con la comunidad autónoma como estudiando esas posibles alternativas si el Ayuntamiento no da respuesta al alfoz en un breve plazo. Eso siempre dando la tranquilidad que en un caso de emergencia el 112 moviliza a cualquier recurso. Haya convenio o no haya convenio, quiero decir, en un caso de emergencia, a la llamada, todo el mundo, todos los servicios de emergencia están obligados a acudir, por supuesto. También los bomberos de Palencia. Nosotros les hemos puesto encima de la mesa que tendríamos necesidad de más personal y les hemos ofrecido una ayuda, quiero decir, en lo que ellos sacan sus convocatorias de bomberos profesionales, que no pueden ser otra cosa, los bomberos voluntarios serán otra cosa, pero no bomberos. Yo creo que la pelota está en el tejado de la Diputación, que es quien tiene que cumplir con su competencia. El Ayuntamiento no tiene ningún problema ni de personal, ni de medios humanos y materiales, porque lo tenemos suficientemente dotado para cubrir la capital. El Ayuntamiento reforzará el servicio de parques y jardines con una empresa externa, así lo ha anunciado el concejal Toño Casas esta mañana ante el déficit de personal propio. Lo ha dicho en el marco de una campaña conjunta con Ecovidrio. Han detectado los barrios que menos reciclan ese material, que son San Juanillo, El Cristo y El Campo de la Juventud, y se presentarán en las casas para concienciar a los vecinos. Es una campaña que va de la mano de la instalación de más contenedores de ese tipo. La inteligencia artificial ha ayudado al Ayuntamiento de la capital y a Ecovidrio a detectar cuáles son los barrios que podrían reciclar más vidrio, pero están por debajo de su potencial. Los resultados de este estudio han indicado que hay que intentar incidir en tres barrios de la ciudad, que son El Campo de la Juventud, San Juanillo y El Cristo. Ahora, para facilitar esa labor de separación de los residuos, han colocado más contenedores o les han unido al resto, porque en ocasiones han detectado que no estaban en las islas de reciclaje. Lo que hemos hecho es, en aquellas islas ecológicas donde le faltaba el contenedor de vidrio, se lo hemos acercado al ciudadano para que cuando vaya a depositar el residuo al contenedor, pues le sea mucho más fácil y mucho más ágil el dejar el vidrio. Esto va a ir unido a una labor de concienciación personalizada. Se va a poder informar vecino a vecino de la importancia que tiene el reciclaje y cómo tienen que depositar. También se va a buzonear a cada vecino con un crítico de qué es lo que tienen que depositar en el contenedor, cómo tienen que separarlo, y también lo que se va a hacer es un seguimiento durante los próximos meses. Por otro lado, el ayuntamiento reforzará el servicio de parques y jardinas. Tenemos un personal que ha dedicado muchos años y mucho tiempo a mantener esta ciudad bien, pero como digo, el déficit de personal nos obliga a que haya alguien que tenga que echarnos una mano. Todo unido a la ya anunciada limpieza metódica de la capital, que se pondrá en marcha cuando se haga efectivo el nuevo contrato de ese servicio. La Diputación Provincial pone en marcha 14 actividades de acción social comunitaria. Pretenden llegar a cerca de 3.000 usuarios con una programación abierta a diferentes públicos, desde la atención a personas dependientes hasta el apoyo escolar a niños en familias con riesgo de exclusión social. Diputación lanza 14 actividades para dar respuesta a las inquietudes y necesidades del medio rural. Muchas veces es el resultado de la participación, de escuchar las propuestas de los 11 centros de acción social que están y se despliega nuestra actividad en la provincia. Quieren potenciar la vida en los pueblos escuchando las peticiones de los vecinos. La filosofía de la animación sociocomunitaria es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en nuestra zona rural, pero no perdiendo esa dimensión comunitaria y esa dimensión social. Estas actividades están diseñadas para llegar a los diferentes segmentos de la sociedad, potenciando el entrenamiento cognitivo, motriz y sensorial. Ese mantenimiento de habilidades en tareas de atención y de retención es el objetivo de este programa, pero esta prestación también la hacemos a domicilio. Cualquier persona que no pueda participar en estos grupos organizados, pues se le ofrece la posibilidad de ese entrenamiento cognitivo hacerlo a domicilio. Y poniendo a disposición de los usuarios, además, un programa de formación para los cuidadores de personas dependientes o actividades destinadas a la mujer. Y a través del programa Desarrollo Personal, Relaciones Interpersonales a través del cine, son unas sesiones de trabajo que a través del visionado de un corto y de un debate, pues se tratan temas de actualidad y, bueno, pues en definitiva se trata de estar muy conectados a los temas que ocupan y preocupan a la sociedad del siglo XXI. Como apoyo a la infancia, han desarrollado también un programa de refuerzo educativo para niños con familias en riesgo de exclusión social. Recoletas pone en marcha la unidad de la mujer. Aquí en Palencia cuenta con especialistas en ginecología, cirugía general, especializada en mama, medicina general y diagnóstico por la imagen. Todo para atender a cada paciente de la forma integral y personalizada mejor posible. Es un espacio con más de 200 metros cuadrados, dotado con equipamiento de alta tecnología y situado en la calle Becerro de Bengoa. Una atención con un enfoque multidisciplinar e integrado a través de una cartera amplia de servicios, equipamiento de vanguardia y un cuadro médico de excelencia. La imagen que ya les ofrecíamos la pasada semana se ha vuelto a repetir hoy. Los desacuerdos en las subidas salariales para 24 y 25 los dos próximos años han hecho que los trabajadores de la cafetera Seda salgan de nuevo a las puertas de las fábricas en Palencia y en Villa Muriel. El comité Intercentros pide un 2,5% y la empresa ofrece un 1,75%. Con esta medida de presión intentan que las negociaciones del convenio colectivo se desbloqueen cuanto antes. Y nuevo atropello con patinete. En Palencia capital, ayer una mujer fue arrollada por uno de estos vehículos. La joven que lo conducía se dio a la fuga, Marta Caña. La víctima es una mujer de 77 años. Fue atropellada por una joven que conducía un patinete eléctrico y se daba a la fuga. Aunque se encuentra estable y fuera de peligro, presenta politraumatismos de carácter leve. La policía local continúa investigándolo e intentando localizar a la conductora. Bueno y vamos con más asuntos. Lo recordará en el caso de Laura Molinilla, ¿verdad? Acabó en la cárcel por negarse a permitir que su hija se fuera con su padre. Aunque había sentencias judiciales que así lo determinaban, el menor en este caso se negaba. La sociedad palentina la mostró su apoyo con concentraciones como esa que están viendo. Lleva ya casi un año en prisión por un delito de sustracción de menores. Bueno y para evitar acabar entre rejas, otra palentina, Beatriz, entregó hace poco más de 15 días a su hija, de 5 años, a su padre. La justicia la ha quitado a la patria potestad por obstaculizar las entregas. No entiende que haya un pronunciamiento judicial en firme con dos sentencias sin resolver. Una de malos tratos hacia ella y otra de agresión hacia la propia menor. El pasado día 10, Beatriz, y para cumplir con la justicia muy a su pesar, entregó a su hija de 5 años a su padre. Se la llevaron, no sé dónde está, no tengo ningún contacto con ella, ni sé nada. Y pido que se haga justicia. Pide comprensión y que antes de tomar una decisión de patria potestad tan importante, se tengan en cuenta dos cuestiones. Aún no se ha resuelto una denuncia que interpuso al padre de su hija por malos tratos hacia ella. Hubo malos tratos físicos y sobre todo malos tratos psicológicos. Ni hay respuesta de otra por una presunta agresión a la menor con parte de lesiones. Él al sacarla le dio un golpe en la cabeza contra el coche, le hizo daño a una pierna y claro, la sacaba agarrada. La sacaba agarrada tan fuerte que ella se quejaba de dolor de tripa y de costillas. La justicia dice que obstaculizó la entrega de la menor al padre cuando así lo establecía el régimen de visitas. Pero ella lo niega. De hecho yo siempre le he dicho que si quería hacerlo, que hiciera las cosas bien, que fuera una cosa progresiva. Dice que la niña no conoce a su padre, que le ha visto en poco más de una decena de ocasiones en cinco años y que nunca ha querido irse con él. Los datos de la patronal de esta industria en expansión dicen que en 2023 se consumirán en todo el país 6.500 millones de litros de agua embotellada, el 30% de ellos en la hostelería. Estos mismos registros revelan que de media cada ciudadano en este país consume al año 64,28 litros. La sequía no supone un problema para las empresas que producen agua embotellada, puesto que producen en mayor parte ese agua y lo sacan de los acuíferos. Y este precisamente es el caso de la empresa embotelladora de agua mineral Virgen del Valle, que está ubicada en Saldaña. Extraen el agua de un manantial a la profundidad de 144 metros. Una empresa que apuesta por el uso de materiales sostenibles en sus envases. El consumo de agua embotellada lleva aparejado el uso de envases que generalmente son de plástico. Sin embargo, en esta planta embotelladora apuestan por materiales más sostenibles y reutilizables. Nosotros apuestamos por un formato de 10 litros, sobre todo para el tema de domicilio o tema empresarial. Estos envases de policarbonato se recogen en los domicilios y posteriormente regresan a esta planta embotelladora. Aquí se esterilizan y se reutilizan. La empresa va a sacar a final de año un nuevo formato. Se trata de esta botella 100% orgánica y biodegradable. El material con el que está hecha la botella es cañamo, lino, azúcar de caña y tanto la botella como la etiqueta como el tapón. O sea, es 100% compost. Esta empresa de Saldaña, en la provincia de Palencia, extrae el agua mineral de un manantial a una profundidad de 144 metros. Frente a los defensores del agua del grifo, las empresas embotelladoras destacan las cualidades del agua mineral. Para obtener una declaración de agua mineral, tú tienes que estar haciendo analíticas consecutivas durante 12 meses y dándote los mismos parámetros para ver que en diferentes condiciones ese agua siempre se va a mantener igual, estable. Por otro lado, ese agua no tiene ningún tipo de tratamiento. Precisamente las cualidades minerales de Acuadomus han sido su aval para conseguir por 10 años consecutivos el reconocimiento de los premios que otorga el Instituto Internacional Europeo en Bruselas. El Zander Palencia busca este sábado su primera victoria de la temporada, la primera en la ACB. Lo hará frente al Juventud en un histórico del baloncesto español. Cantera, además de grandes jugadores que tienen en sus vitrinas una inmensa cantidad de trofeos. Salvando las distancias, el Juventud de Badalones, el Atleti de Bilbao de la Liga Endesa, un club nacido en 1930 que junto al Real Madrid es el único que ha participado siempre en la máxima categoría del baloncesto español. En su palmarés se suma una Copa de Europa, cuatro ligas, ocho Copas del Rey y dos Copas Corat. La Peña, como se conoce, además es un club que siempre ha formado grandes jugadores desde la base, como Buscato, Villacampa, Montero, Rudi Fernández, Ricky Rubio o los más recientes, Abaldé y Joel Parra. En la noche de hoy debuta en la competición europea en la Eurocup, midiéndose al Besicas. Será el primer partido oficial que juega el Juventud en Palencia, pero ya conoce el pabellón. De hecho, en 1990, con Presley como estrella, se proclamaba vencedor de la edición de ese año, derrotando al Real Madrid. Tampoco conoce el triunfo el Palencia fútbol femenino en su nueva categoría, pero partido a partido va demostrando una buena evolución. El Palencia fútbol femenino sigue sin conocer la victoria en la nueva categoría, Gonalpi, pero jornada a jornada está demostrando su evolución. Si en el primer partido cae, ha derrotado en su debut por 0 a 4 ante la Ponferradina, en sus dos siguientes partidos sumó sendos empates ante dos canteras destacadas de Valladolid, el Atlético, Lince de Laguna de Duero y el Parque Sol. Las palentinas acariciaron el triunfo en este último partido, llegando a adelantarse en el marcador hasta en tres ocasiones. Gracias a los goles de Noelia, Sara y Elena, partido muy entretenido con una buena primera parte de las moradas que pudieron sentenciar, pero las vallisoletanas hicieron mucho daño en el contragolpe. Adrián Arnuncio ha sido convocado con la selección española sub-18 para un torneo internacional que tendrá como escenario Tenerife. Se lo contamos con el resto de la información polideportiva. Comenzó la primera división con el balance de cuatro derrotas y un triunfo. En la categoría masculina, derrota casera del Eldana por 40-75 ante el Soria y del Club Baloncesto Valencia por 47-44 a domicilio ante Caja Rural. En la categoría femenina, el renacido Canto V Filipenses cedía por 37-87 ante el Soria. El venta de baños caía en casa ante el UBU por 59-69 y la única alegría la dio el Villamuriel, que ganaba al cochinillo segoviano por 84-59. Juan Carlos Higuero, el que fuera gran atleta de medio fondo, sigue ligado al atletismo en su faceta de comentarista televisivo y también de organizador. Organiza una carrera en su tierra natal, Aranda, la Higuero Running Festival, que cuenta con una gran participación de encantidad y cada vez más de calidad. Son dos carreras de 5.000 y 10.000 metros. En la primera de ellas hubo doblete palentino al ganar Marta García y Marco Rojo. Adrián Arnún ha sido convocado con la selección española sub-18 para un torneo internacional que se disputa la semana próxima en Tenerife, midiéndose el combinado español a Turquía, Rumanía y Portugal. Hace unas semanas jugó otro torneo internacional con la selección que le corresponde por edad, la sub-16. Arnún, formado en el San Juanillo, tiene ficha con el División de Honor Juvenil del Valladolid, pero con 16 años ha sido subido al filial de la segunda red. De cara a mañana veremos temperaturas veraniegas con máximas que van a rozar de nuevo los 30 grados en varios puntos de la provincia. Lo vemos en el pronóstico del tiempo. El tiempo de cara a la jornada de mañana en la provincia de Valencia dejará temperaturas agradables rozando los 26 grados en las localidades del norte como en Guardo o en Belilla del río Carrión. Hasta los 28 llegarán en Cervera de Pisuerga con mínimas de 10 grados. Ligeramente más bajas veremos las temperaturas en Brañosera con máximas de 25 grados y mínimas de 9. Hasta los 29 podrían llegar en Pomar de Valdivia o en Alar del Rey. Si nos acercamos hacia la zona de La Vega encontramos temperaturas muy similares. Hasta los 28 grados de máxima en Saldaña con mínimas de 10. En Tierra de Campos las temperaturas serán ligeramente superiores alcanzando hasta los 30 grados en Fromista, Población de Campos o Villalcazar de Sierga. Si seguimos hacia la zona de La Nava vemos que el Mercurio se queda en una situación muy similar con 29 grados de máxima y 10 grados de mínima. Cielos totalmente soleados también en los pueblos del Alfot de la capital alcanzando hasta los 30 grados. Hasta los 31 podríamos llegar en la capital con mínimas de 12. Torquemada, Baltanás y Magadepi y Suerga llegarán hasta los 31 grados de máxima y 11 de mínima con cielos totalmente soleados. En la capital vemos que por la mañana tendremos una tímida presencia de nubes. Por la tarde se despejarán dejando máximas de 31 grados y mínimas de 12. De cara a los próximos días, al fin de semana, vemos que las temperaturas se mantienen en torno a los 31 y 32 grados, con cielos total o parcialmente soleados, con mínimas de 12 grados y de 13. Por lo que las chaquetas solo las tendremos que utilizar durante la noche. Renacimiento es el título de la exposición con la que Ramón Margareto celebra sus 10 años vinculado al pop art, una muestra que acoge el Centro Cultural de la Diputación hasta el 15 de octubre. A pesar de que los colores alegres son su seña de identidad, en sus obras trata temas tan profundos como la salud mental o la inclusión. La Diputación pone en marcha una amplia programación en torno a la música de órgano. Está compuesta por tres ciclos, ocho conciertos de música por mil tubos, ocho conciertos de la organada y 20 conciertos de mostraciones en el programa Suena el Hidraulis. Llegarán a nueve localidades de la geografía provincial incluida la capital, desde este sábado 23 de septiembre y el 25 de mayo. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Hasta aquí esta cita con la información local y provincial. Ya saben que regresamos mañana en los horarios que ya conocen a las 2 y a las 9. Pasen una muy buena noche y sean felices. Adiós.